Y desde Nuevo Visión Concepción estoy junto al Dr. Patricio Jara con quien vamos a hablar en esta oportunidad de glaucoma. Muchas gracias doctor por su tiempo para hablar de un tema tan tan importante. Doctor, ¿cómo podemos definir el glaucoma? Bueno, el glaucoma es una neuropatía óptica, o sea es una enfermedad, una de tantas enfermedades de nervio óptico, pero el glaucoma crónico de ángulo abierto es por lejos la neuropatía óptica más frecuente. Correcto. Como característica principal, el glaucoma es asintomático, el glaucoma crónico de ángulo abierto, que es el más frecuente de todos los glaucomas, es asintomático. Correcto. Entonces el paciente puede ser portador de esta enfermedad, esta grave enfermedad, y no saber que la tiene. ¿Y qué es lo grave de esto? Que el glaucoma sin tratamiento lleva a una pérdida de la visión asimétrica y el paciente va perdiendo inicialmente visión periférica, por lo tanto no se da cuenta. Al ser asimétrico, un ojo compensa... Va compensando al otro, digamos. Al otro, exactamente. Y en estado ya bien avanzado de la enfermedad, produce ceguera. Puede llegar el glaucoma no tratado a la ceguera. Es una causa importante de ceguera en todas partes. Correcto. Ahora, si entendemos que no da síntomas específicos, que esto empieza a aparecer, ¿no es cierto?, y el otro ojo empieza a compensar, ¿cuáles son las llamadas de atención?, ¿cuáles son los factores de riesgo?, ¿cuáles son las señales en las que tenemos que estar alerta para llegar a tiempo? A ver, lo más importante es el examen periódico de los pacientes. El paciente sea examinado por el oftalmólogo y dentro del examen oftalmológico nosotros siempre examinamos la cabeza de nervio óptico, que es donde se ubica la enfermedad glaucomatosa y ante signos propios de esta enfermedad, que tiene unas características que nos orientan a la enfermedad glaucomatosa e inmediatamente hacer los estudios. No siempre el glaucoma crónico de ángulo abierto tiene la presión alta. Es una cosa importante porque la gente pide que uno le tome la presión, le tomamos la presión a todos los pacientes. ¿Cómo está mi presión ocular? Claro, lo primero. Y resulta que el paciente puede tener una presión normal. Hay casos de pacientes con presión baja y ser portador de la enfermedad glaucomatosa. Por lo tanto, antiguamente este parámetro de hipertensión ocular ya no está en la definición de la enfermedad glaucomatosa, de este tipo de glaucoma. ¿Este antecedentes, por ejemplo, familiares? Es muy importante. Uno siempre parte por una historia y aparece el dato, ¿no es cierto?, que la mamá, el papá, la abuela, personas ciegas en la familia o personas que están recibiendo medicación anticlaucomatosa o lo que ya es raro, pacientes que han sido sometidos a cirugía, procedimientos, hay diferentes técnicas quirúrgicas, pero básicamente son cirugías filtrantes, pero todo eso es que ya llegamos tarde, o sea, lo importante es el diagnóstico precoz. Es el diagnóstico precoz. Hecho el diagnóstico, ¿no es cierto?, teniendo individualizado ya este problema, ¿cómo es el tratamiento, doctor, hoy día? Desde hace unos años atrás aparecieron unos fármacos que modificaron la historia del glaucoma, que son los análogos de las prostaglandinas. Es una molécula muy activa en bajar la presión del ojo, tiene otros efectos además, y la verdad es que es un tratamiento extraordinariamente bueno para frenar la enfermedad, pero no es garantía que el paciente, estando bajo tratamiento, uno frene la enfermedad, por lo tanto los controles periódicos son vitales. Hay gente que piensa que porque ya están con gotas, están exentas del daño glaucomatoso y aún con estos buenos fármacos el paciente puede seguir perdiendo campo visual y uno tiene que estar periódicamente evaluando, reevaluando de por vida, porque esto es una enfermedad de curso crónico, no es una enfermedad que uno se libre de ella con los tratamientos. Exacto, nos pasan los mismos conceptos, doctor, a propósito de otras materias, nos pasan con el tema de la diabetes, de la hipertensión, que son enfermedades crónicas, los pacientes tienen que tener un tratamiento permanente y no sentir que porque están tomando los medicamentos esto se solucionó. Absolutamente, esa es parte de la educación que nosotros le entregamos a los pacientes para que las personas aprendan de que su enfermedad es una enfermedad crónica y es una enfermedad que uno debe estar controlando periódicamente. Así es. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo para ayudar a educar, para que usted entienda clarito cuáles son los conceptos de todas estas patologías que están dentro del área de la oftalmología. Desde aquí, desde Novisión en Concepción, nosotros seguimos avanzando con más cápsulas interesantes de educación para usted. ¡Gracias!